O sea, la cantidad de moles por litro en el tiempo Entonces, en el tiempo cuando la concentración de productos y de reactantes se estabiliza, miren que llega a una meseta, ¿cierto? Miren que ahí se forma una meseta Entonces podemos decir que la reacción está en equilibrio Entonces, miremos acá ¿cierto? Podríamos decir ¿cierto? Que cuando tenemos una reacción determinada y aunque sea de manera inversa los productos y los reactivos llegan a esa meseta ese plato es decir que en el tiempo siguen los mismos O sea, la concentración la cantidad de productos es igual en el tiempo es igual a la de los productos es igual podemos decir podemos decir entonces que estamos aquí en esta zona donde empiezan estas dos mesetas podemos decir que estamos en una zona de equilibrio ¿cierto? Aquí estamos midiendo por separado reactivos ¿ok? Profe, para esta primera parte que vamos a ver con usted tenemos que sacar ese módulo que está en la papelería que es de bioquímica y biología de la célula Eso es muy bueno es una parte de eso lo sé por el profesor Sí Muy recomendable pero también le recomiendo algunos libritos como un porté Uy, ya se me había olvidado eso